estoy viendo que mi esposo agarro camarón chiquito está congelado que le estoy poniendo agua pero con este no me gusta porque está muy pequeño y ahora cuando se cose todo se hace más chiquito todo vamos ahorita prepararlos voy a hacer poquito de arroz ya estoy haciendo un arroz rojo para acompañar los camarones miren esta ollita me encantó me enamoré de esta olla la verdad queda muy bonito el arroz muy esponjadito muy bonito miren chicos ya está el arrocito y cuando ya está listo el solito ya se apaga huele delicioso lástima que no puedo comer pero bueno buenos días chicos muy buenos días día sabadito por la mañana bienvenidos a un nuevo blog espero que se ha desahogado que les voy a estar grabando que vamos a hacer el día de hoy por lo pronto ahorita vamos a la cocina a ver que vamos a desayunar es mi día libre y me voy a preparar si me voy a comer una tortilla así que vámonos a la cocina voy a hacer una salsita de jitomate en el molcajero nada más poquita vamos a sacar los chiles voy a ponerle otro más y voy a poner estos tres chiles grandotes miren qué grandotes están vamos a aplicarlos con un tenedor ay no nos vayan a brincar porque a veces explotan entonces yo siempre les hago unos agujeritos con el tenedor ahí está les voy a mostrar qué fue lo que ordené en esta cajita y por aquí les voy a mostrar ahorita esto que encargué esto otro que me llegó y por aquí tengo esto también les voy a mostrar miren chicos me ordené me ordené esta como es como una blusita o tipo suetercito así miren está súper bonita se las voy a dejar aquí en una foto para que la vean cómo es que se ve me encantó me encantó este ya me la puedo poner con una blusita abajo miren está hermoso está hermoso me encantó había en color café en beige y en color verde y me gustó a color verde está muy bonito este la parte de abajo miren qué bonito y también voy a enseñarles el pantalón el pantalón chicos no fue el que yo ordené no fue el que yo ordené a mí siempre me gusta comprar este los que estiran estrés y este no es el que yo encargue entonces lo voy a regresar pero si este es el estilo que yo quería pero que es pegadito de arriba y más flojo lo que es la lo que es la pierna pero este no es el que yo ordené así que lo voy a tener que cambiar y por aquí en esta cajita me ordené también zapatos me encantaron están súper súper bonitos tal vez después me encargué unos en color negro pero tenía ganas de unos de este color ya me los medí están súper cómodos pues los voy a estrenar el día de hoy muy bonitos el pantalón pues lamentablemente no me lo voy a poder poner porque ese no fue el que encargue yo ese ese es otro entonces voy a ir a la tienda a regresarlo y agarrar el que yo quería y si no hay pues voy a buscar otro pero están muy bonitos los zapatos súper cómodos súper cómodos entonces es la primera vez que agarro este tipo de zapatos mi hijo tiene de estos mi hija también y dice que si están muy cómodos entonces pues voy a ir a la tienda para regresar el pantalón chicos chicos ya estoy lista ya me dio un bañecito miren me puse la lucita esa que les enseñe me encantó está bien bonita mi marido a mi hijo mi hija y mi esposo que tumba se habrá vamos a ir a comer a comer ahí les decía me gustó mucho la blusita hoy me puse los aretitos también miren y puse los aretes también muy bonitos bueno el telés grabador donde vamos a ir a comer ok va a los colores para el contero cuál es el 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 tengo que ir a comprar mañana a la poste un paquete de toallitas para despintar bueno aparte de despintarme con con mis cremas y todo eso con las toallitas me lavo la cara para que quede bien 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 limpiecita se me terminaron bueno vamos a comer pedí un salmón con vegetales y unos cabroncitos no con mi carne roja casi por regular esos restaurantes piden 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 la carne roja pero no la quiero comer todavía a la mejor para la otra semana pero ahorita todavía no no quise comerla ahorita todavía chicos dije yo no me voy a esperar a a comer esa carne roja todavía no todavía no por el día de hoy espero que les guste que les guste mi contenido y pues compartan el vídeo para para llegar a más personitas ir creciendo poco a poco porque yo quiero llegar a los 50 mil bueno quiero llegar a los 100 mil pero por ahorita quiero llegar a los 50 mil así que ayúdenme compartan en sus redes sociales hoy tengo una comisón aquí en el ojo ay no sé por qué ay 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 no sé por qué tengo comisón en el ojo ahí ay en el mera en la mera esquinita aquí del lagrimal traigo bien mucha comisón ay 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 bueno pues es todo por el día de hoy miren como me lo dejé bien rojo ay así que buenos días viejito buenos días viejito bien rico aquí tengo rábanos miren aquí estoy haciendo los sopitos ya piqué el pico de gallo ya tengo salsa vamos a hacer los sopitos bien y y ya tengo unos frijolitos y el asiento lo voy a poner de manteca ya tengo la manteca por aquí miren 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 qué tal bueno chicos aquí ya le puse un asiento de la manteca le pongo piquito de gallo le puse unas zanahorias miren ahí está y vamos a ir a un rabanito miren nada más qué delicia dice mi marido que no lo atiendo órale ahí está ahí agarra de ahí provechito miren chicos aquí está mi sopito bien rico 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 mi esposo ya se terminó sus sopitos no más se hizo provecho amor esto voy a cortar el cabello y te lo voy a pintar bueno provechito vamos a desayunar pero conozco más gente buena ahorita aquí mexicana que la gente de Venezuela bueno ya terminamos gracias a Dios me comí dos sopitos así la verdad que están deliciosos deli 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 ya mi marido me ayudó a recoger poquito aquí voy a lavar los trastes este voy a ver ahí le quedó poquito para mi hija esto lo voy a guardar en su lugar hoy me llené chicos mi hijo y mi café no me lo serviste viejito te estoy diciendo mi café mi café te falló hoy qué onda mi marido no me preparó mi café eso no 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 good no good no good malos puntos bueno fuimos a la tienda y compré si eso es gripa de lo que traes compré esta harina de pan que es con proteína para el día que se me antoje comerme un pan que pues voy a prepararlos con esta harina agarré más ciruelas agarré nueces para ponerle mi ensalada las almendras no no las encontré mi esposo ya las abrió ya las abrió este niño no encontré almendra ya está fileteada agarré espinacas para mis licuados cacahuartes y el limón que no debe de faltar estos ya los tenía aquí bueno vamos a guardar esto porque si no la espinaca luego se pone fea chicos aquí venimos al café río aquí llevamos miren puras ensaladas creo que tienes ensalada también y aquí venimos con el viejón ando bien cansada ando cansado ahora sí me siento cansada ahorita vas a correr yo creo que me hizo me va a hacer este el mal del puerco te va a dar ¿cuál ahorita que comas? no viejito el mal del puerco me puse la vacuna del flu y como que hoy siento toda efectos ayer no ayer está anduve bien pero ahorita que comas irá ay pero si me hace mucho pero miren que rica ay entonces va a llover mañana sí ay pues ya ni modo ya que que llueva que llueva la virgen de la cueva va a nevar ah va a nevar ya el martes creo que va a caer nieve acabando ya tampoco el martes a la noche que iba a llover y pues ya amanece nevando es seguro ya ayer quería venir aquí a las calabazas pero como que le dio el mal del puerco y no quise salir ahora mija ahora es domingo de hueva mire va a puro dos policías ay 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 ya se viene el frío viejito ni modo hasta bien cobijaditos bien tapaditos ahí va al frío a sacar los harapes porque se va a venir el frío bueno aquí ya es en la tardecita ya es tarde por cierto ya no habíamos comido temprano ya son como las 5 de la tarde ya es hora de comer o sea esta ya es la cena y no había comido yo desde la mañana las gorditas que me comí hasta ahorita la verdad que estuvimos haciendo unas cositas fuimos al mandado para la semana y pues dijimos no ya vamos a comprar algo para comer aquí estamos todos mis hijos mi esposo y su servidora así que pues vámonos a a sentarnos a disfrutar esta rica ensalada 5 de la tarde y no he comido nada hasta ahorita solo desayuné las gorditas y hasta ahorita voy a comer esta ensalada son las 5 y no tengo hambre pero porque ocupo comer no haz mis pastillas ahí mijo por favor aquí estoy descansando ya venimos del mandado a hacer todas las compras terminamos de comer y aquí estoy descansando estaba editando unos videitos pero ya ya casi termino y me dio frío me dio frío y aquí estoy estoy viendo la televisión ya tengo sueño como que como que hoy si me me hizo efecto la vacuna hasta hoy porque el día el día de ayer no el día de ayer anduve bien así que chicos las dejo porque voy a subir voy a subir un video para mañana y otros que tengo que subir ahí ya para que estén programados y a lo mejor les grabo algo más al ratito se me antoja hoy es mi día libre sábado y domingo entonces me voy a dar un gusto de comer cosas que no puedo comer entre semana pero lo que es de lunes a viernes pues si me voy a seguir cuidando y se me antojó con un pan no sé voy a ver si me dan ganas si me duermo pues no pero si lo hago les grabo ok bueno nos vemos más tarde y el marido de cualquier polvorón todo es mi día libre amor no ándale se está comiendo el pájaro no te lo estés comiendo mi marido ni siquiera mis días libres me deja comer algo o sea no un pedacito porque te hace daño no piens viejito listo listo miren les voy a enseñar que pedazo que me trajo te hace daño no agradeces que te ando cuidando hoy es mi día libre no ya libre tienes que cuidar suelo también como ven a mi marido no 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 una viejito que verás que me de diarrea estoy hablando te vas a quedar a alegar a trabajar órale a jodiar gatos de la cola viejito ya te acostumbras si estás sin mí ¿verdad? sin alegar si llena no tanto me acostumbrero a estar alegando contigo nomás estás alegando cuando estás aquí viejito no te vueles porque estás en cámara si no me llamas por teléfono nomás para alegar cállate ni me llamas gracias amor déjala que te lo siento así como un poquito cuando le echas encima así no con el chabajo ahí ejito irá casi parece que te lo vendieron sí amor pero pues si no va a quedar bien cargado bueno se agradece les quiero mostrar algo que compré yo tenía ganas desde cuando de unas de estas botas pero siempre que iba siempre que iba siempre que iba no encontraba de mi número ¿por qué? porque estoy patona estoy patona calzo del once no tanto no tanto y era ayer por fin dámonos ahí en la tienda y dije bueno voy a ver los zapatos y encontré y encontré unas botines como las que yo quería y se las voy a mostrar para que vean cuáles son las botas de las que les estoy hablando miren no les miento son del once estoy patona estas son las botitas miren que bonitas me encanta la suela hay unas que me gustaron que si está el tacón más alto miren y son estas vamos a sacarle aquí ya me las medí y pues se ve que están no sé cómo estén de cómodas en la parte de aquí a los dos lados tiene resorte yo por lo regular tengo el pie delgado soy del pie delgado entonces miren la botita está angosta no está muy amplia de enfrente y la verdad que me encantaron con los jeans y todo eso se ven bien bonitas chicas muy bonitas vamos a quitarle aquí las de saco ya me las medí le voy a quitar el presito la que si me gustaron mucho miren por aquí está la otra me gustaron mucho miren estas son las botitas que compré tengo otros tipo botín son totalmente diferentes pero yo tenía ganas de unas como estas y pues por fin las encontré miren que bonitas la suela está gruesa y así está había otras que me gustaron que son iguales que estas pero la suela la trae como transparente es de suela transparente no sé como como se le llama pero me gustaron más estas que trae la suela negra y en la parte de aquí de donde está la costura pues como cafecito y pues la verdad que me encantan ya después se las mostraré para que vean como quedan entonces estoy bien patona así se ven miren tirín tirín bueno chicos pues esto es lo que compré pues esto fue todo lo que lo que compré se las quería mostrar y pues estoy muy contenta me gustaron mucho mis botas esto es todo por el día de hoy así que nos vemos mañana en un próximo vlog saludos y bendiciones buenas noches que siguen con los angelitos gracias a todas las personas que siguen llegando aquí al canal sigan dándole like compartan 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 para ir creciendo en este canal vamos por esos 50 mil así que muchas gracias y que Dios los bendiga hasta luego